... Preparados ya estamos para una nueva jornada. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles y qué placer poder compartir con todos ustedes una nueva jornada de fútbol con buen clima aparte. Y esto, hay que decirlo, en esto tuvimos suerte. Con Marito Kimpe les habla Fernando Palomo. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX. Y lo que se viene, los Tuzos del Pachuca se enfrentarán al Mecaxa. Como siempre, un placer estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo y ya veremos si están a la altura de eso. Este es el equipo local. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El técnico de los visitantes parece ya contento con lo que hace su equipo regularmente. La idea de presionar suele dar resultados y ahora quiere volver a implementarlo. Claudio Baeza. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Ojo con este pase! Y ahora... Cuidado que se quita un posible contraataque. Por ahí se escape, puede ser. ¡Qué atajada de uno para cualquiera! Tiro de esquina al centro del área. Bien el portero en ese tiro de esquina. Hay jugadores que hacen sonreír a la pelota cada vez que la tocan, que hacen que la grada se vuelquen carcajadas cada vez que les ve jugar y hoy en la cancha están esos dos jugadores. ¡Grombo, si puede ser! ¡Ahí taparon el disparo! Corta bien esa pelota. ¡Zambuesa! ¡Se cruza bien para tapar la pelota! Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Sin problema para llegar a esa pelota! ¡Franco Jara! ¡Atento a que se mire la contra! ¡Están esperando que se abra el espacio! ¡Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón! Claudio Baeza ¡Van por afuera! ¡Han regalado la post! ¡Atento a que se mire! ¡Cero peligro luego de la intervención del arquero! ¡Y la verdad que esa pelota no se les podía escapar! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Y en esta jugada ni fun ni fa! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Hernández! ¡Esta puede ser buena! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Esta vez no pudo ser! ¡Va la pelota! ¡Ambicioso el traslado! ¡Va la pelota! ¡Ay, se le fue la poncha! Esto solo tiene a uno para vencer La tiene Ese balón que sigue con vida Era buena la intención Pero les cortan el balón Fernando fue gol Ya me parecía que no haya sido gol Pero como la hinchada explotó de alegría Cuando roban un balón Y ahí siguen Continúan buscando el contraataque Buen corte justo a tiempo Cuidado que pueden terminar en gol Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Sirek, hermosa asistencia y peligro Y aquí tiene la posibilidad Para levantado la bandera Han cortado una jugada peligrosa Claro, y eso pasa cuando se juega Límite, fuera de juego Raúl López Hernández Franco Jara Ahí va a salir con la chimbomba manejada Sí señor Ojo que se puede venir la contra Va la pelota larga y parece que va a llegar Delgado Por poco Nomás Marito Aquí han estado muy cerca La verdad que el estado físico que tienen estos jugadores Es inmejorable Da gusto verlo en cualquier momento Cae el gol Hoy Fernando Siento sigue así Me parece que el empate va a seguir perdurando Nadie arrieja Ahí va, habilitado para definir Gran intento sin el resultado que esperaban Ha recuperado ya la pelota para su equipo Después una buena serie de toques Que pierde la pelota Viene el árbitro que no compre La pelota que sigue Ojo con este pase Y ahora Es buena la pelota atrás Y con elegancia revienta la pelota Rubén Zambuesa Interceptando el pase Gompos Y puede ser Se viene acercando Puede meter el cintro Llega este balón Despejado por el rival Jorge Hernández Fácil recuperación del balón El árbitro central Adiciona dos minutos más Esa pelota es buena Cuidado Horrible el pase Hay que estar más atento Bueno, levántense de su asiento Estírense un poco Arranca ya la segunda mitad No hagas sufrir la gente Sin el árbitro Que suene el silbato Zambuesa Franco Jara Rubén Zambuesa Ahí se viene Y lo va a tener Gran cintro Parecía bueno el cintro Pero termina con un rival Se ha cruzado en la línea Zambuesa Un empate Que no le gusta Regalado el balón La tiene y se hace famoso Está ahí, está ahí Seguí está Gol Ahí lo tiene En el abrilato Llegó Te digo que no solamente Espectáculo dentro de la cancha Sino también En las tribunas Habilidad atlética Pura puesta En función del fútbol Mario en esa larga carrera Para anotarlo de contra Sí, realmente Gran zancada Espectacular fue Toda la jugada Y al final Termina con una alegría Ha llegado el primero Del partido Y recién esperamos Hasta el segundo tiempo Han llegado muy bien A quedarse con la pelota A ver si logra aprovechar El espacio Va pegadito a la raya Gran pelota Franco Jara Gol ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que No sé si es merecido Pero Los goles Son los que marcan La diferencia Gran jugada Con un final Inmejorable Es un centro más A la bolsa Mario De este jugador Que ha coleccionado Asistencias Por doquier Jugando así Es un espectáculo Centrando realmente La habilidad Que tiene este jugador Es como para aplauder Muy bien Prepararon esa jugada Mario Para que remate Así contundente Con el botín Ha sido Podemos decir Hasta una sorpresa Porque ha estado Más despierto Que el rival Y han marcado Valor interceptado No ha completado La jugada Controla la pelota Y sigue Limpio Limpito Para robar el balón Hernández No lo deja pasar Se queda con la pelota Guzmán Rápidamente El árbitro Que frena Las acciones Para que puedan Atender al jugador En una Me parece Medida acertada De su parte Que salgan Las asistencias Porque ese jugador Se duele demasiado Vamos a retomar El encuentro Tras la lesión Será Recuerden Un saque neutral Bueno señor árbitro Tiene la pelota Y que se la regalen Al contrario Sin problemas El balón Para el arquero Caminando Llego a esa pelota Le queda todavía Media hora El compromiso Carlos Guzmán Juan Delgado Siga, siga Dice el árbitro Chávez Interviene bien Pero la pelota Sigue en juego Una pelota Mucho más fácil Esta no le ha costado Como la anterior Vaya Tremendo balón Que sacó Se les escapó La chimbomba Claudio Baeza Ojo con este pase Y ahora Cuidado con esto Y puede ser Y ahí le pega Gran tapado Del arquero ¿Has visto eso Fernando? ¿Y en qué momento Este arquero Llega a la pelota? Llega el córner Al centro del área Este optó por lo que siempre digo Pégale fuerte Pero esta vez Le erró el arco Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Ahí va por fuera Juan Delgado Esto puede terminar en gol Corre por la banda Madrigal Brillante Del arquero Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Hace bien Cortando la jugada Muy buena Recuperación de pelota Buena entrada Es buena esa pelota Bueno El centro Le cae un compañero Pero está encimado Es buena la pelota Pero ahora ¿Cómo se saca De encima el rival? ¿Cómo hizo Para taparlo? ¿Me explican? ¿Cómo se saca Corta bien Esa pelota Ibarra Han regalado La posesión Se asoman Y la ve clara Nuevamente Una pelota El compañero No regala una Sigue sin parar Gana Terreno Y ahí le pega La pelota Como era La del giro Qué bien Qué entrada Qué excelente Jugada Recibe la pelota Fuerte Llega la marca Pero se ha quedado Con el balón Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Si fuera repartidor De pizza La llevaría Todas antes De los 15 minutos Claudio Baeza Recibe compañía ¡Gol! ¡Si puede ser! ¿Será que se viene El gol ahora? Viene el árbitro Que no compre La pelota Que sigue Hay tiro libre Tras esta falta Parece que este equipo Ha levantado Una muralla ¡Ahí se va La espalda De la defensa Se va a llegar La pelota Entra y sale Del área Sin peligro La pelota Que se escapa Por el costado Y saca de manos Perdieron la pelota Kicho el árbitro Dispara Ya lo vieron Como tapó la pelota Es fuera de juego Y le vamos a creer Al árbitro Marito Y se le van a acercar A mostrar una Trajita amarilla Bueno Creo que se pasó Un poquito Y se la merece Raúl López Juan Manuel Y Turbe ¡Horrible! El pase Hay que estar más atento Han adicionado Tres minutos más Al juego A ver si se ponen De acuerdo Y le dice Que son sus compañeros Por favor Está intentando Por el costado Todavía tiene oportunidad Para cruzarla Decide reventar La pelota ¡Ahí está! Se terminó ¡Ahí está! 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 Gracias.